En este video te vamos a presentar un pequeño inconveniente que tuvo Luis Vargas en su más reciente presentación en la arena del Cibao. Resulta que Luis Vargas tuvo problemas con el sonido en su presentación y en el medio de la presentación paró todo y dijo yo le voy a dar un momento para que ustedes arreglen el mal sonido, si no aquí va a haber problema. Básicamente eso fue lo que expresó, expresando su inconformidad con el sonido que le estaban presentando en la gran arena del Cibao. Luego el show continuó y pudo dar su espectáculo acostumbrado. Aquí te presentamos el momento incómodo que tuvo Luis Vargas en la arena del Cibao. Voy a esperar un atento para que arreglen el maldito sonido. Porque le voy a romper una guitarra a uno en la cabeza. Así que arreglen el maldito sonido cuando yo vuelvo. Y si el sonido está mal otra vez, el que no puede salir por ahí, quiero que me lo haga y me lo traigan aquí. Que le voy a pasar tiempo después. Y si el sonido está mal otra vez, el que no puede salir por ahí, quiero que me lo haga y me lo haga y me lo haga y me lo haga. Y si el sonido está mal otra vez, el que no puede salir por ahí, quiero que me lo haga y me lo haga.